Los organizadores del primer Festival Cultural de la Primavera están invitando a este con la finalidad de que conozcan y sean testigos de las tradiciones de los municipios de La Cuenca. Una de las expositoras, Cleofa Feliciano Bautista, dijo que a este evento le ha faltado publicidad y prueba de esto es que algunas personas que acuden a la Casa de la Cultura les comentan que no sabían de dicho festival. Mire, más que nada, como ha dicho el director de aquí de la Casa de la Cultura, que ha faltado un poco la publicidad y quizá con tiempo, porque la gente viene a visitarnos, pero dicen que no, que no sabían. Entonces, pues gracias a este amigo, a su propuesta que está organizando esta exposición. Como yo le he dicho a él, ojalá que no nada más sea aquí, que busque también exposición para nosotros, no sea a nuestro estado o en otro estado, porque es lo que necesitamos los artesanos. Tenemos muchas cosas que dar a conocer y que la gente compre, pues, lo que estamos haciendo en nuestra comunidad. Al menos en San Felipe de Usila tenemos mucho, nos dedicamos a eso, a los huipiles. Tenemos varios tipos de huipiles. Entonces, pues, lo que ahora sí pido a ustedes, que difundan más el trabajo que se realiza aquí en la Casa de la Cultura, de aquí de la ciudad, para que la gente sepa y vengan a visitarnos. Y si no pueden comprar, por lo menos vengan a conocer lo que traemos en cada municipio. Y gracias al director de la Casa de la Cultura. Por su parte, el director de la Casa de la Cultura, Sabino Pérez, señaló que este festival lo realizaron como parte de los 100 días, de actividades del gobierno municipal, y en donde decidieron mezclar toda la expresión cultural de la región. Pues, es una propuesta que se hace para dar a conocer, pues, a través de los programas que venimos haciendo. Una propuesta que surge, pues, para estos primeros 100 días de actividades del gobierno municipal. Y, por supuesto, Casa de Cultura está trabajando para eso también, para dar cumplimiento y seguimiento a las propuestas. Y de esa manera es como nosotros nos propusimos hacer lo que es el primer festival cultural de primavera, como un pretexto para tener una bonita concentración de toda la expresión cultural de nuestra región. Tomamos esta idea de la primavera, pues. ¿Por qué? Porque empieza, pues, desde el día 17 y termina hasta el 26. Y para nosotros tener la presencia de diferentes comunidades y municipios es importantísimo. Por eso tenemos la participación de Valle Nacional, de San Felipe Ucila, de San Felipe Jalapa de Día, Jalapa de Día, San Pedro de Jablano, Jitlán, Soy Alpepec, Juntín. Y todos ellos que vienen y traen su vestimenta autóctona, sus artesanías y todo esto, es para que no solo se promueva la dinámica que ellos traen, sino que también pueda la gente de Día Pepec, nuestros visitantes de la Casa de la Cultura, encontrar precios muy accesibles en la compra, pues, de sus trajes regionales. Para darle más realce a este evento, están realizando varias actividades por la tarde, siendo este lunes que tuvieron un evento de poetas locales, además de que este martes se realizará un desfile cultural que salga del Parque Hidalgo al Juárez. El día 21 vamos a tener un desfile, un desfile cultural, que va a iniciar en el Parque Miguel Hidalgo a las 5 de la tarde, y vamos a caminar sobre la Avenida Independencia hasta llegar al Parque Benito Juárez, y ahí en el foro del Parque Benito Juárez vamos a tener una participación artística también con músicos y las muestras de danza de aquí de la Casa de la Cultura. A partir de las 6 y media, 7 de la noche, vamos a estar allá en el foro del Parque Benito Juárez. Con edición de David Barahona, informó Dora Timoteo.